Liderazgo, cultura académica y calidad en las universidades. Bienvenidos. El liderazgo educativo se establece como el aprendizaje profundo y duradero en la dinámica de la acción formativa que nuestros estudiantes requieren, sus procesos personales fundamentados en ideales filosóficos, por consiguiente en su formación integral. El liderazgo centrado en principios, el cual tiene que ver con la transformación interna del ser humano, que lo llevará a influenciar a otros a largo plazo. El líder educativo se convierte en la persona que, con condiciones específicas, frente al sentido de la educación, orienta a la comunidad educativa, como estudiantes, docentes, padres de familia y personas que actúan en los procesos educativos, cuya meta es mejorar la calidad educativa, el clima y la cultura organizacional en crecimiento personal, representada en la formación integral de las instituciones. Desde esta perspectiva, hay que pensar en nuevas alternativas de formación. Por tanto, el liderazgo educativo exige cualidades y características que hacen posible una sociedad más humana, donde los actores del proceso educativo generen una dinámica de proyección y de valores y de principios éticos. La cultura académica se entiende como aquellas orientaciones compartidas por los miembros de una organización educativa. Estas orientaciones pueden ser normas, valores, filosofías, perspectivas, creencias, expectativas, actitudes, mitos o ceremonias. También se concibe como ciertos relatos y creencias compartidos que contribuyen a que los participantes definan quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen. La cultura académica se origina a partir de costumbres generadas en un entorno social y este produce nuevos conocimientos que conllevan a transformaciones en las instituciones educativas, siempre y cuando se den en un ambiente de diálogo y cortesía. Nos referimos al hablar de cultura académica y pedagógica de manera dialógica, a las situaciones propiciantes de encuentros reflexivos y asertivos con posibilidades creadoras e innovadoras, más no los debates erróneos y de poder en los que deben haber ganadores y perdedores. La calidad en las instituciones de educación superior se entiende como la gestión realizada por equipos de trabajo interdisciplinarios para la implementación y aprovechamiento de recursos disponibles con el fin de formación académica pertinente desde los contenidos actualizados, productos y servicios ofrecidos pertinentes a la necesidad del mercado, internacionalización desde la movilidad de estudiantes y docentes y el reconocimiento de la institución, capacidad para generar impacto en el sector productivo y social del país desde la proyección y extensión, seguimiento a egresados, la investigación en las áreas científica, tecnológica, humanística y artística.